¿Qué es lo que más funciona en publicidad en LinkedIn según estadísticas de Metadata y después de haber analizado más de 7 millones de dólares en publicidad en esta plataforma? Además, lo vas a ver comparado con otras. Posiblemente te vaya a sorprender algún dato o posiblemente no. Además, al final, una sorpresa. Mi nombre es Juanjo Amengual de LinkedInTutorial.es Lo que hago básicamente es mentorizar a empresas y a profesionales para una gestión adecuada en posicionamiento de negocio en LinkedIn y también arreglo o te enseño a ordenar la maraña para adaptarte al mundo digital en cuanto a marketing. Entramos en materia. ¿Qué es exactamente lo que dice esta encuesta? ¿Qué es lo que funciona en publicidad para que lo que tú publiques se vea y sea más eficiente y más eficaz? ¿Por qué fracasan realmente casi la mitad de las campañas? Te va a sorprender. La publicidad es verdad. El LinkedIn es cara. La plataforma es correosa, difícil, engorrosa. Bueno, para eso estamos los profesionales que llevamos esto. Si no, sería demasiado fácil para todo. Además, en postdata de este vídeo te voy a dar un truco para hacer un poquito de mensaje, conseguir el mail de una manera un tanto, bueno, un tanto persuasiva, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice esta encuesta? ¿Por qué fracasa casi el 50% de los anuncios de LinkedIn? LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. LinkedIn Tutorial.es. Con Juanjo Amengual. Bueno, precisamente porque las encuestas están mal hechas. Básicamente, si nosotros nos basamos en encuestas que vemos de terceros, de marketers o de otros, los datos no tienen en cuenta la variación causada por las diferenciaciones en la oferta, en la categoría de producto o en el mercado objetivo. Voy a poner un ejemplo. Cuando veis una encuesta que te dice, oye, tienes que hacer una encuesta, tienes que hacer publicidad en vídeo en LinkedIn los martes porque la estadística dice que funciona muchísimo mejor y hay más clics y tal. Vale, pero lo que no tienen en cuenta estas encuestas normalmente, excepto la que hoy te planteo en este videocast, no tiene nada que ver, no tiene en cuenta el producto y el momento. Otros factores, en definitiva. Imagínate que yo comparo una encuesta de vender salmón en Cádiz, salmón noruego, o vender un viaje de nieve para ir a la nieve a esquiar a gente mayor de 85 años. Si yo tomo como esa encuesta, el resultado de esa encuesta y lo meto en una encuesta, es una información que no es válida, el público era erróneo o el momento era erróneo y el lugar era erróneo. Con lo cual, dicho de alguna manera, lo que pretendo es que las encuestas que leemos, a veces no todo es el canal, el producto y el momento y el target al cual vamos al público objetivo es importante a la hora de tener en cuenta. Lo digo también porque a veces nosotros mismos leemos esas encuestas y nos dicen, ah, bueno, pues el story no funciona porque, o este modelo no funciona porque me lo han dicho así y tal. Y no es así, es porque había un error de concepto en la campaña. El canal no lo es todo. Bien, pues Metadata sí que ha hecho una encuesta con resultados, una estadística con resultados reales comparando estas variables y viendo qué publicidad, qué es lo que funciona mejor. Si os suscribís a linkedinpost.es tendréis el informe completo de Metadata. ¿Qué es lo que funciona más? Bueno, pues los anuncios más cortos en LinkedIn funcionan más. Menos es más en LinkedIn. Así como en Facebook funciona a la inversa, funcionan los anuncios un poco más largos, concretamente los 10 anuncios en cuanto a longitud de texto que funcionan para el Brand Awareness, para posicionar, para llamar la atención del mercado, tendrían entre 120 y 130 más o menos. Hablamos de esas palabras. En cambio, para generación de leads funcionan más las que tienen 80, 90 palabras. Literalmente con ese dato ya te sirve. Si quieres generar leads con campañas, no pases de 90 palabras. Si quieres llamar la atención del mercado en posicionamiento a la hora de potenciar un post concreto, pues entre 120 y 130 sería lo suyo según esa estadística. El coste per click, el CPC famoso de vídeo, es más bajo que las imágenes. O sea, lo que te va a costar es más bajo si haces vídeo al clic, pero las imágenes superan en todas las otras métricas, incluso en captación de leads, etcétera, etcétera. Con lo cual, si quieres un coste por click bajo, opta por el vídeo, pero si quieres coger más leads, opta por imágenes, por ejemplo. Las fotos, y este es un buen tip, las fotos de personas reales generan un mayor número de clics y mejor coste per lead, más bajo, o sea, cada lead que cojas, cada prospecto que cojas en campaña, será un coste más bajo si usas fotos con personas reales. O sea, huye de photostock, huye de campañas que tengan, oye, si estás en el mercado latino, no pongas un tío con pinta de noruego, y si menos con cara de salmón. Pero es así, punto, final. Y a veces pecamos de eso. Sé natural, la foto que sea natural, que no está bien la foto, bueno, la gente no busca spots. En linkedintutorial.es puedes ver estos y otros tips y cómo formar un buen perfil, una buena estrategia, un buen contenido para captar la atención del mercado y posicionar tu marca profesional o de empresa. ¿Cuál sería el top, si tuviéramos que tener un top ten, de la longitud de texto en el coste per lead? Como lo he dicho, 40-50 palabras serían más o menos unos 64 dólares. El siguiente en coste sería 250-260 palabras, unos 67 dólares. Pero el que tendríamos que hacer en coste per lead, en coste per lead, 64 dólares de esa media que estamos hablando, de esa estadística, sería entre 40-50 palabras. Esto que os voy a decir es importante y es una nimiedad, una obviedad, pero que no la tenemos en cuenta. Ojo con el texto genérico de leer más o más información de los botoncitos de las campañas. ¿Por qué? Casi la mitad de los anuncios, que son donde se equivocan, usan el más información o el learn more como llamada a la acción o CTA en esas campañas que estamos hablando o incluso en los posts, sobre todo anuncios de reconocimiento de marca, que todavía se dispara más, es el 80%. Un anuncio lee más, más información. Bueno, pues cuantos más pongas más información, menos te va a funcionar el anuncio. Porque no significa nada. ¿Qué pasa cuando va a poner más información? ¿Te lleva un formulario a una página web? ¿Te chupa la sangre? ¿Te va a conectar un tío por teléfono a las 12 de la noche? ¿Estás pidiendo una pizza? Estoy bromeando, pero realmente es así. Sí, la expectativa de que va a pulsar ese botón es incierta, con lo cual pierdes oportunidad de que clique. Mi consejo, el consejo de Metadata en este caso, es que cuanto más especifiques en el botón, mejor. Si el anuncio pone que hay que descargarse algo, pon, descarga aquí. Si el anuncio pone que hay que registrarse, regístrate aquí. Y si el anuncio pone que le vas a funerizar con 25 e-mails, pues sé, correcto, te voy a funerizar con 25 e-mails. Los que cliquen no se van a llevar ninguna sorpresa. El anuncio te va realmente a funcionar muchísimo mejor. Y no pongas un botón nuclear de lee más, a ver qué pasa, clica aquí. Porque muchos se van para atrás y muchos de los que clican no encuentran y no van más adelante. Y estás pagando por un clic que realmente no ha sido operativo. O sea, que si deseas que los anuncios de LinkedIn funcionen, es un resumen que hago rápido, sé claro con el dichoso botoncito. En mi caso te diría, mi nombre es Juanjo Abengual, llevo desde el 88 en marketing y desde el 2007 implantando LinkedIn a empresas, clica aquí. No, te pondría en el botón. Pulsa aquí para obtener un gestor, experto, mentor y formador de LinkedIn para empresas y profesionales. Seguro que si tienes interés, clicarás en el segundo y posiblemente lo tengamos los dos más claro. Yo sé que tú tienes interés y tú sabrás dónde estás clicando. Obvio, ¿verdad? Vale, pues así espero que lo hagamos todos para bien de nuestras campañas. Y en el premio spam de este mes o de alguien que ha spameado a mí y a Henry, a un miembro del equipo de LinkedIn Tutorial, nos ha enviado el mismo mensaje. Y yo he caído como un tonto. Me ha gustado, pero pasa que es un spam de automatización. Me dice, buenas, nombre, Juanjo. Me gustaría hablar contigo sobre un tema profesional. Si me dejas tu teléfono, te envío un WhatsApp o te llamo directamente, un saludo. El mismo mensaje para Henry y el mismo mensaje para otra compañera del equipo. Mucha gente le ha dado el WhatsApp. O sea, es una manera de recolectar. ¿Que sería ético hacerlo? No entro ahí. Yo entro en el mensaje y entro en que evidentemente ha automatizado. Todo es feo porque nos hemos dado cuenta enseguida y, bueno, es lo que hay. Pero ha sido efectivo. Mensaje es chulo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues evita hacer eso. Evita spamear a por doquier. Spamea si quieres. Haz mensajes con este tipo de automatizaciones. Pero siempre a un público muy concreto con una oferta muy concreta. Sin trampa ni cartón. Yo no voy a clicar porque precisamente este mensaje que he recibido no me dice nada. No sé dónde me va a llevar. Si me concretara, te voy a informar sobre esto o esto de allá. A lo mejor clicaba. Es mucho más honesto. Espero que esta información te sirva. Nos vemos en linkedintutorial.es. Mi nombre es Juanja Bengual. Gestiono y hago planes de marketing para empresas en Marketing B2B. Nos vemos. Hasta la próxima. Un abrazo. Haz clic. Y te voy a funerizar. Hasta luego. Adiós. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. Linkedintutorial.es. Con Juanjo Amengual.